Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Hacer como hacemos todos los sábados Así que no te muevas de la pantalla del 3 Porque vengo, voy a cocinar un abadejo Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café Aceite alzamar Pura salud vegetal Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año La cumbre Sabores compartidos Bueno, ahora sí vamos a empezar a cocinar el pescado Es septiembre, amigos Vuelven mis amigas de la pescadería Rosario Con este abadejo maravilloso Así que van a ver qué mercadería tienen mis amigas de la pescadería Rosario Saco el film Miren qué abadejo Miren esto No se puede creer Chicas, desagradable Miren, miren qué maravilla La carne de este abadejo La textura firme Blanca Brillante Increíble Como toda la mercadería que tienen mis amigas de pescadería Rosario De Paraguay y Ceballos Así que chicas, bienvenida nuevamente Las chicas se ausentaron una temporada Porque están armando un frigorífico maravilloso Pero bueno, ya están de vuelta a la pista Así que vamos con más mercadería todavía de pescadería Rosario Bueno, vamos a prender un fuego Recuerden que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego como este O sea, una llama azul Re linda Y en estos tiempos que corren Tienen que tener mucho cuidado Fíjense que la llama Tiene que ser bien azul como esta Para estar seguro Bueno, ponemos un recipiente Que se vaya calentando Para cocinar el pescado Obviamente Y te cuento que estoy cocinando En esta cocina preciosa De Morelli Que tengo plateada y negra Que es de alta gama De la línea de Morelli Que es realmente espectacular En Morelli tiene equipos gastronómicos Para empresas y para el hogar Distribuido en todo el país Y en el extranjero también Así que si querés ver más modelos de Morelli Y de alta gama precisamente Entra en www.morelli.ar Bueno, el sartén en la fuente Se está cocinando Les cuento que acá también En esta cacerola Tengo unas zanahorias Que ya están casi listas Cocinadas solamente con agua Y sal, nada más Después les cuento para qué sirven Bueno, mientras se va calentando la sartén Voy a hacer lo siguiente Vamos a poner un poco de materia grasa Que en este caso va a ser Aceite de oliva Marcelo Meña By Araujo Por supuesto Así que voy a poner un poco en la base Pero poco Hace un par de cucharadas nada más Y si querés encontrar este aceite Lo único que tenés que hacer Es meterte en internet Y poner tienda online CasaAraujo.com.ar Y de paso le mandamos un cariño A la familia Araujo Por supuesto Que me acompaña desde hace tanto tiempo Bueno, sartén al fuego Materia grasa Un poquito de aceite de oliva Vamos a cortar un trozo de Un trozo de lavadejo Que tengo acá Yo, bueno, ya saben que hago un par de porciones Siempre Y ustedes en su casa Si son más Pueden multiplicar Voy a cortar así Este trozo precioso Acá tengo un trozo Acá tengo otro trozo Lo corto acá arriba mismo Para no manchar mi tabla Porque tengo que seguir cocinando Entonces tengo que cambiar la tabla Así que lo corto acá Ahí está Y otro trozo más Si quieren Hacemos tres, cuatro porciones Ahí está Perfecto Bueno, limpio Un repasador húmedo Como siempre Papel de cocina Así vamos trabajando Más prolijo Y más cómodos Le sacamos Todo este Líquido que tenía el pescado Un repasador húmedo Para limpiarlo De paso me limpio las manos Siempre ayuda Un repasador húmedo En la cocina Viene Fantástico Bueno, esparramos El aceite de oliva Vamos a poner un poco más Ahí Y ya dentro de un rato Pongo el pescado Para que se vaya cocinando Lo vamos a acompañar Con un poco de aceitunas negras Un poco de alcaparras Un poco de tomates cherry Del mercado productor Y hablando de mercado productores Miren que canasta maravillosa Que tengo acá Llena, llena, llena De productos Remolacha Con unas plantas divinas Como para ser una tarta De remolacha Con esta soja Cebolla También voy a agarrar Hongos Pimientos de colores Vamos a agarrar Un pimiento rojo Este, mirá que bonito Rojo y verde Precioso Esta mercadería Como les cuento siempre Esta canasta de hierba fresca Con albahaca Romero Cibuleto Millo Perejil fresco Toda esta mercadería Es de la zona De los quinteros De la zona Por eso la recomendación Está buena Para que compren Sus frutas Y sus verduras En el mercado productores Mirá que lindo Bueno Ya la sartén Tiene que estar caliente Mientras Voy a cortar Una cebolla Y un pimiento Este que saqué Recién de la canasta Por supuesto Que están todos Lavadas Las verduras O sea, Juan Que es la cabeza Del mercado productores Se encarga De hacer todo eso Descartamos Esto que no lo usamos Pueden usar Para un caldo También puede ser Bueno Le saco la parte blanca Que saben Que se pone amarga Cuando la cocinamos Entonces no hay que ponerla Se la sacamos Y voy a cortar Una fina Juliana De pimiento Ahora Una fina Juliana de pimiento Así de este lado Corto mejor Una fina Juliana De pimientos Y después Van a ver Para que lo uso Como para Para la presentación Del plato Una fina Juliana De pimientos Y ahora Voy a hacer Una fina Juliana De cebollas Juliana Bien 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 Y vamos Y vamos a caramelizar Esa cebolla Y estas tiras De pimientos Bien Bien finas Ahí estamos Yo creo que para la presentación Con esto está bien Esto lo guardamos Como digo siempre Para otra preparación Perfecta Vamos Repasador húmedo Limpiamos cuchilla Todo La sartén Bien Viene bien A ver como estamos Si ya cocino el pescado Bien Lo muevo un poco Ahí para que se selle Y después lo suelto Así de fácil Un lomo Lomos de abadejo Miren que maravilla Es realmente Espectacular Y este que es la cola Lo pongo doble Así Ahí está Vamos despacito Cocinando el pescado Y después le agregamos El resto De las cosas Bueno Mis zanahorias Ya están casi listas Así que lo que tengo que hacer Es sacarlas de acá Las vamos a sacar Las paso acá A esta sartén No apago el fuego Ahí Vamos Con todas las zanahorias Y entonces Voy a hacer lo siguiente Esta cacerola está muy caliente Así que vamos a tomar Un repasador seco Para que no transmita La temperatura Y pongo Las zanahorias Ahí para que se sequen bien No quiero agua Voy a hacer un puré De zanahoria Pero no quiero ese agua Entonces mientras Se seca Se calienta la sartén Esta nueva que puse ahora Se va a secar Ese agua Que tenía la zanahoria Dando vuelta Después esta cacerola La sacamos Porque ya no la usamos El pescado Va bien ahí Tranquilo Y cuando está sellado Casi cocinado De un lado Lo damos vuelta Vamos a buscar Una palita Para darlo vuelta Y pues ya Recién ahí Podemos condimentar Yo quiero que mirar Este es un plato De alta cocina Muy mediterráneo Con todos los productos Que también Forman parte De este mediterráneo De esta dieta mediterránea Que todos conocemos Las aceitunas negras Alcaparras Tomates cherry El pescado fresco Bueno La zanahoria Vamos a hacer un rico puré Con esas zanahorias Entonces Con todos estos productos frescos Que tenemos En la región Y este pescado maravilloso Que este abadejo Que tengo acá Vamos a hacer un platazo Como les decía De alta cocina Pero lo que yo quería Significarles recién Era que con poco Podemos tener un plato De alta cocina En nuestra mesa El pescado se cocina Muy, muy rápidamente Así que no hace falta Que estemos tanto tiempo En la cocina Un poco de pescado Vuelta y vuelta Sal, pimienta Condimentamos Después le ponemos aceituna Alcaparra, tomate Es muy fácil Acabo de hacer Un rico puré De zanahorias Y ahí se secó el fondo Que no tengo más líquido Entonces lo que tengo que hacer Es aplastar las zanahorias Para formar un rico puré Ven Ahí Aplasto las zanahorias Despacio Porque es metal con metal No quiero rallar Así que voy despacio Mientras se va cocinando El pescado de este lado Bien Ahí vamos Después sigo Sigo presionando más Quiero ponerle Un poquito de sal Al pescado Un poco de cada lado Poca cantidad Sal marina Mejora Al pescado Le viene fantástico Así que un poco De sal marina Que mucho más sana Que la sal industrial Un poco de pimienta De molino Que vamos a moler En el momento Y ya les expliqué Porque la gente dice ¿Por qué los cocineros Usan el molino de pimienta? Yo no tengo Tengo pimienta molina Pero las dos pimientas Pican igual No se preocupen Lo que pasa Que a nosotros Nos gusta molerla En el momento Porque es mucho más aromática Y cuando estamos cocinando Y disfrutamos de la cocina Y también de todos los aromas De todo lo que hacemos Así que por eso Usamos mucho pimentero Pimiento de molino Bueno El pescado está casi Casi listo Así que voy pisando La zanahoria Para obtener Un rico puré De zanahorias Ahí vamos Y a medida Que va aplastando La zanahoria Voy formando el puré Les cuento Que tengo unas flores Preciosas Miren Acá tengo un ramo verde Divino Que vino Viviana Lo armó No es maravilloso Son verdes Verdes Ramo verde Precioso Vivi Así que muchísimas gracias Acá tengo un ramo También con flores blancas Como me gustan a mí Y las flores son De Federico Falcón Así que les mando Un beso y un abrazo Y Viviana Que es una genia Haciendo ramo de flores Ya lo vieron Durante tanto tiempo Hace 15 años Que Viviana Hace las flores Para el programa Y para acá Para el estudio Meña también Porque es una maestra Una maestra Viviana Bueno Acá voy a operar una cebolla Voy a hacer una fina juliana Como les dije antes Que con estas tiras de pimiento Lo que quiero es Confitarlos Dentro de un ratito Los voy a poner al fuego Para que se vayan confitando Y después vamos a decorar el plato Voy a girar nuevamente el pescado Para que se cocine bien Por todos sus lados Y de paso Le ponemos un poco de sal Y pimienta de molino Por el otro lado también Así está bien condimentado Poca cantidad Ahora que lo di vuelta Poca cantidad Un poquito Para que quede sabroso Nada más Un poco Un poco Un poco Busco un poco de limón Que tengo acá en la canasta Así tengo Tengo un limoncito acá precioso Entonces le vamos a poner Un poco de jugo de limón Al pescado Arriba Ahora que ya está cocinado Por ambos lados Vamos Un poco de limón Un poco de jugo de limón Un poquito de jugo de limón Lo aprieto así Para que no caigan las semillas Entonces Las tengo en la mano Las semillas Y esa cantidad es suficiente Entonces ahora Lo que tengo que hacer Es sacar las semillas Y guardar esto Para otra preparación Bueno El limón blanquea Así que me paso la mano Así un poco Para que blanquee mi piel Me limpio nuevamente Y hacemos lo siguiente Mientras Escuchen Vamos a poner Un poco de aceite de oliva A la zanahoria también Un poco Y también le voy a poner Un poco de manteca Para que quede Un rico Pero muy rico Puré de zanahoria Para acompañar este plato Y le vamos a dar Un toque gourmet Al puré de zanahoria Poniéndole Un poco de jugo de naranja Que le voy a poner Ahora inmediatamente Piso Derrito la manteca Vamos pisando bien La zanahoria Ya tiene todos Los condimentos Necesarios Me falta solamente Agregar el jugo de naranja Y ya estoy listo Con ese puré De zanahoria Que quería obtener El pescado Está también Casi listo Así que voy a hacer Lo siguiente A ver Ahí va Ahí lo voy a dorar Un poco Que es lo que quería Para la presentación Así Y lo dejamos A un costado Hasta Hasta que tengan Los demás ingredientes Preparados Para presentar el plato Que falta un rato Por supuesto Mientras se termina Al cocinar El pescado Que faltan unos segundos Nada más Termino de hacer El puré De zanahorias Con el jugo de naranja Que le voy a agregar Ya inmediatamente Y después ¿Saben qué? Me voy a tomar Un poco de Un poco de agua Porque si no Ya lo saben No puedo seguir hablando Bueno Pongo Jugo de naranja A las zanahorias Hierba fresca Le vendría a Bárbara Acá un poquito De romero Fresco Tomillo Le queda genial Esta hierba Al puré de zanahorias Y al puré de calabaza También le queda muy bien Riquísimo El olor a naranja Riquísimo Bueno Así que Mientras se termina Todo eso Que es fácil Porque ya vieron Como se hace Me tomo un poco de agua Un trago de agua Porque si no No puedo seguir hablando Ya les conté Y Quieren que les diga una cosa Tienen que tomar agua Tomemos agua Porque hace bien en el cuerpo Un par de litros por día Y de paso Les cuento Que pueden encontrar Este agua Watering Whatsappiando Whatsappen a Watering Y Watering Le lleva el agua A su casa Una maravilla En esta época moderna De las redes sociales Aprovechemos el Whatsapp Y pidamos agua Watering Bueno Un minuto nada más Y seguimos Con más cocinando Con meña En la pantalla del 3 En la décima Quinta temporada De tanta comida Amigas Bueno Ahora si vamos a cortar La cebolla Para hacer Esa fina juliana Que les contaba recién Y vamos a confitar Fina Bien, bien fina Si se cocina rápido No perdemos tanto tiempo Queda como caramelizada Porque vieron Que la cebolla Tiene azúcar natural Así que Se hace sola Se carameliza sola No es que le pongamos Azúcar Y que después El producto quede dulce Cuando hablamos De caramelizado Es porque se carameliza Solo Con la carne Por ejemplo Igual Entonces Por ahí se confunde Que es un plato Agridulce Y no tiene nada que ver Bueno Ahí estamos Finas julianas Sartenes Al fuego Me limpio Siempre que limpiarse Y vamos a poner Un poco de aceite De girasol Alzamar Por supuesto En esta sartén Para confitar Las cebollas Y los pimientos Entonces ponemos La cebolla Abrimos Ahí va El pimiento Así Y esto lo dejamos Suave Solo Ahí no lo tocamos No hacemos nada Después cuando empieza A confitar A ablandarse A transparentarse A ponerse cada vez Más rico Empezamos A poner un poco De sal Pimienta Y esas cosas Que necesita Bueno Entonces Esta cebolla Es demasiado Así que la guardamos Para otra preparación Espere que primero Pongo este pimiento Que me quedó Vamos a limpiar La tabla de trabajo Este repasador húmedo Así no queda Ningún olor Ni nada La cuchilla Todo Tenedor Va acá Esto descartamos Limpio este cuchillo Pequeño Y estamos listos Ahí para seguir Fácil Limpio Ordenado Y también está bueno Que vayan lavando Vayan lavando A medida que vamos Usando las cosas Vamos lavando ¿Saben para qué? Para que cuando terminemos De cocinar No quede una pila De cosas sucias En la pileta Por eso La gente no se anima A meterse en la cocina Pero si vas lavando A medida que vas cocinando Cuando terminas de cocinar No hay nada más sucio Y podés disfrutar De la comida tranquilamente Bueno Mientras tomo Otro poco de agua Un water in Por supuesto Vamos a esta pequeña sartén Que tengo acá Para que se vaya calentando Y pongo apenas Apenas Un poco de aceite de girasol Una cucharada nada más Una cucharada de manteca Que tengo acá Ahí vamos Una cucharada Ahí va Y entonces Ahí está Se van a derretir Las dos juntas Y vamos poniendo Las aceitunas Las alcaparras Y los tomates Los tomates cherry Como estos medios Los cherry Son medios grandes Los voy a cortar un poco Así en tres Nada más que en tres Un trabajo simple Como verán No es nada Del otro mundo Yo quiero que Aprendan a cocinar Rápidamente Y tienen al rato Un platazo De alta cocina Con pocos ingredientes Y re fácil de hacer Entonces pongo Los tomates Ahí Cherry En ese poco De manteca Que había puesto recién Con una cucharada De aceite de girasol Va a quedar sumamente Sabroso Esto dentro de un rato Y rápido Nada más que esto Miren Los cherry Cortados Sin rodaja Aceitunas negras Descarozadas Por supuesto Voy a poner todas Después si sobra Lo comemos Con la producción Y un poco de alcaparras Que tengo acá Alcaparras ácidas Entonces Esto lo descartamos Ya está Y esto sale Limpio nuevamente Acá lo de los cherry Y Vamos con lo siguiente Limpio bien acá Acá ¿Qué hago? Miren Salteo nada más Salteo Cherry Aceitunas negras Y alcaparras ¿Ven? Que fácil Ahí está Solamente Porque ya la alcaparra Tiene un ácido de conservación Y las aceitunas también Las aceitunas son marvaví Ahora les voy a mostrar Que tenía un frasco por acá Pero no lo veo No sé dónde fue a parar El frasco de aceituna Acá Miren Me lo tapa la botella de aceite Estas aceitunas marvaví Que puse recién a cocinar ahí Son de una empresa mendocina Como les cuento siempre ¿No? ¿Se acuerdan? Una empresa mendocina Que poca sal El tomate Más que nada Una empresa mendocina Que Tiene corazón rosarino Cuando digo que tiene corazón rosarino Es porque vende más en rosario Que en el resto del país Es impresionante En todas partes hay marvaví En todas partes Tenemos marvaví En los grandes supermercados En los pequeños comercios A la vuelta En la granja Todos tienen marvaví Así que es fácil para conseguir Susi también acá enfrente Tiene marvaví Bueno Albacca fresca Y pimienta de molino Esto es sumamente interesante Que tenga La albahca Y aceite Perdón Y pimienta de molino Vuelvo a saltear nuevamente Nada más que esto Fíjense lo simple Y lo rico Que queda este preparado Nada más que eso Aceituna negra Alcaparras ácidas Y los tomates Cherry Que son más concentrados Y casi dulzones Un poco de sal y pimienta Estamos listos El pescado ya está cocinado Esto lo tengo listo Y acá estoy Como caramelizando Cebolla Y pimiento rojo Esto es para decorar El plato Que vamos a presentar En un rato El puré está casi listo Me falta agregar Un poco de manteca Al puré de zanahoria Para presentar después El pescado Le vamos a poner Un trozo de manteca Así como un par de cucharadas Eso es Dos cucharadas de manteca A A la zanahoria Ahí está Bueno Una vez que tengo Todo esto listo Que se estoy cocinando Se está armando Voy a hacer lo siguiente Me voy a lavar bien Las manos primero Y voy a acomodar acá Y hacemos una pequeña pausa Muy pero muy cortita No te mueves De la pantalla del 3 Que enseguida vengo Tengo que hablar De unos sponsors Que aprecio muchísimo Así que No te mueves De la pantalla del 3 Enseguida volvemos Con más Cocinando Con meña La décima Quinta temporada Del 3 En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Rotisería Gourmet Envíos 449 7789 Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos Ahora sí Acá estamos confitando La cebolla Mirá que lindo Ves como se ponen Casi doradas El pimiento se ablanda Tiene un aroma exquisito Esto Ahí estamos Estamos Despacio Tranquilo Bueno Es el momento De condimentar un poco Vamos a poner un poco Un poco de sal Para que quede sabroso Pero no tanto Recuerden ese tema Que siempre les comento De la sal En exceso Yo veo en los restaurantes Que hay gente Que le traen el plato Y le agregan sal Sal arriba Sin probar Sin probar Sin probar La verdad Que a nosotros Nos pone muy mal humor Eso No nos gusta nada Ver esas cosas Y a la persona Que hace eso Se está haciendo Un mal terrible Porque está poniéndole sal Arriba de una cosa Que ya está salada Y como la sal Y como la sal Y como la sal es tan nociva No sabe el daño Que se está provocando A sí mismo Bueno Esto está listo Tiene un poco de sal Un poco de pimienta Así que estamos No me voy a apagar el fuego Lo voy a bajar al mínimo Al mínimo Esto lo tengo listo Que son Las alcaparras Con las aceitunas Para poner arriba Del pescado Que quedó estupendo Y el puré de zanahoria Que ya lo tengo listo ¿Saben qué? Como hace frío Está bueno Agregar legumbres Acá podríamos hacer Un salteado De legumbres Como lentejas Garbanzo Arvejas Que me encantan Esas cosas Porque saben Que las legumbres Son una fuente Fundamental De proteínas Y vegetales Que son nutrientes Esenciales Para nuestro organismo Así que incorporen Legumbres Pongan legumbres En el cuerpo Incorporen legumbres A la dieta Bueno Vamos Esto que ya lo tengo Casi 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 Que está listo Así que ¿Sabés qué? Es hora De tomar Un rico Pero muy rico Café Para tomar Un rico café Solamente tenemos Que apretar Este botón El agua Está caliente Ahora la máquina Va a moler Moler el grano Y en un segundo Y en un segundo Tomamos un riquísimo café La fazenda Recién tirado Por esta maquinita Preciosa Que venden En los showroom De la fazenda Como por ejemplo El de Santa Fe Presidente Roca En el Alto Rosario En el Fisherton Plaza Todos estos locales De la fazenda Tienen un montón De máquinas parecidas Como esta Que son divinas Tienen blend De café Masitas Taza Porcelanas Como esta Que voy a tomar Yo ahora Así que no te prives De recorrer Un sano consejo De recorrer Los showroom De la fazenda En esos tres lugares Que te dije Bueno Tengo un riquísimo Café La fazenda Rápidamente Como te conté Vieron que no miento Así que me voy a servir Un rico Pudin De este Mirad Este pudin De la cumbre Que son realmente Espectaculares Estos pudin De la cumbre Si vienen con todo Con un aroma Increíble Una textura Delicada Este viene con dulce de leche El que tengo acá Es de chocolate Que es mi preferido Así que me voy a comer Un rico Pudin de la cumbre Me tomo este Cafecito De la fazenda Y saben que Estos pudin De la cumbre Los pueden conseguir En los grandes supermercados Como hasta En los pequeños Comercio Como el de sucia Acá enfrente Córdoba Casi No, perdón Perdón Dorrego Casi Córdoba Ya la mandaba Sucia la vuelta Bueno amigos Me tomo el café Me como un pudin Y enseguida Regresamos con Más cocinando Con meña En la décima Quinta temporada En la pantalla Piala de patria Sabores que generan Buenos momentos Ahora si Estamos listos Vamos a montar el plato Quiero que esté todo ordenado Tengo una tablaza De fiambres Paladini Miren que es esto Jamón cocido Natural Salame Mortadela Bondiola El decorado De aceituna Marbabic Frutos secos Marbabic Aceitunas negras Aceitunas verdes Tomate cherry Del mercado Productores Por supuesto Pero miren que maravilla Los quesos Paladini Los fiambres El lomito Ahumado La mortadela Como de costumbre No hay mortadela En el mundo Entero Se lo digo yo Que he viajado bastante Como la mortadela Paladini Los quesos que tengo allá Que son realmente Espectaculares El sardo El pate gras Todo Todos los quesos Doble crema El por salud Los quesos de Paladini Son realmente espectaculares Así que no te prive De montar una tablita Con queso Y fiambres Paladini Que son los mejores Fiambres del país Como digo siempre Los sostengo Aparte Bueno Bueno Apago el fuego Porque yo estoy listo Para presentar Voy a ir con puré De zanahoria Naranja Abajo En la base del plato Ahí De aroma A ver De aroma Naranja Caliente Es realmente Exquisito Entonces voy a poner Puré de zanahoria Abajo En la base del plato Vamos a poner Unos trozos De pescado arriba Con esta Espatulita Mira que lindo Lavadejo Como me gusta Lavadejo Bueno En realidad Me gusta todo Como verán Me gusta el pescado Me gusta la carne Me gusta El cerdo Me enloquece El lechón A ver si quieren Invitar a comer Un lechón Algún día Yo voy a encantar Bueno Acá tengo El lavadejo Ya preparado Voy a buscar La parte de arriba Que son Estas aceitunas Con los tomates Las alcaparras Y la albahaca fresca Y una cuchara Para servir Acá tengo Muy bien Esto lo pongo arriba Para que se coma Con el pescado Porque como es un ácido Le va a quedar Fantástico Entonces pongo Arriba del lavadejo Los cherry Con las aceitunas Las alcaparras Ácidas Que no hay salsa No hay líquidos Nada acá Esto es otra cosa Un salteado Mediterráneo Nada que ver Con las otras cosas Con salsa Que hemos hecho En otro programa Bueno Vamos a poner Albahaca fresca Arriba de todo Rota a mano Para que no se oxide Hojitas tiernas De albahaca Miren que bonito Un poquito más Aparte La albahaca Le da una frescura Al plato Increíble Esto lo descartamos En un costado En un costado Si quieren Pueden poner Voy a buscar una pinza Un poco de los pimientos Y la cebolla caramelizada Que hicimos A último momento Que le van a quedar Fantásticos Esto es como Un agregado Así Un agregado cultural Y la cocina De los pueblos Y esto es sumamente Mediterráneo Miren que maravilla Aparte El aroma La mezcla de aromas Entre la cebolla caramelizada El pimiento El pescado Las alcaparras Las aceitunas Es realmente Lujoso Y como vieron Lo hice Muy rápidamente Con productos Nobles De la zona Miren que plato Es para una foto Realmente Así que Ahora voy a con el equipo De producción Antes que se lo coman Vamos a sacar una foto Bueno Antes que nada Ahora Antes que nada Le mando un beso A mi dentista A dieguito Porque me cuida Estos dientitos Para probar todo esto Siempre me dice lo mismo Si no te cuidaría Los dientes No podrías probar Todo eso Bueno Así que Diego Te mando un beso Me voy a servir Un poquito de vino Casaraujo Que es este Graciano Que es el blend De la bodega Y este Graciano Tiene un 50% De Malbec Y un 35% De Cabernet Y un 15% De Merlot Es una joya Es un vinazo De la familia Araujo Así que les mando Un cariño grande De la familia Araujo Que me acompaña Desde tanto tiempo Bueno Un aroma sensacional Le vamos a dar un poquito De aire Para que quede más rico Todavía Y vamos a probar A ver como Como queda En el paladar Perfecto Bueno Aunque Aunque este Que el plato Sea pescado No quiere decir Que no se pueda Tomar vino tinto Vos uno Toma el vino Que quiera La bebida que quiera Con la comida que quiera Terminenla De que el blanco Va con el pescado El tinto Con la carne No tiene ningún sentido La gente tiene que disfrutar Lo que realmente le guste Si le gusta el tinto Y quiere comer pescado Que lo haga Me parece que está perfecto Y si le gusta el blanco Y quiere comer cerdo También está perfecto Y en mi caso Que me gusta el espumante Y lo como con cualquier cosa Para mí también está perfecto Nada más amigos Miren la tabla de fiapres Que tengo Paladini Cariño grande La familia Paladini Así enorme De todo corazón Y le agradezco A Agustinita de domingo Miren que hermosura La camisa nueva La nueva temporada De domingo Así que Agustinita Gracias por tu camisa Que realmente espectacular Un beso enorme A Samantha de Julería Que cuida Esta carita Que Dios me dio Y al Guille Pesino Que cuida estos poquitos Pelitos que me quedan Guille Querido amigo Te mando un gran abrazo Bueno A las chicas de Blaco Antes que me vayan Miren que hermoso Delantal de Blaco Que son un amor Las chicas Así que un beso enorme A Patricia Y a Florcita Y a las sillas Que tengo en el estudio Meña Que son divinas Que de noche Parecen de cristal Así que le mando Le agradezco Mejor dicho Y le mando un gran abrazo A Iván Jauriluc Así que chicos Gracias por acompañarme Gracias por tanto cariño Y nos vemos la semana Que viene Si Dios quiere Que sean felices Salud Se enciende el fuego De nuevo Desde su corazón Va despertando Con su magia La ilusión De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso vos y yo Vamos a estar Cocinando con meña Cocinando con meña Marcelo meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña